Bueno, a mí el penalti me ha parecido que sí que era, estaba bastante cerca, me ha parecido que sí que era, pero bueno, esto de los árbitros, a veces te toca a favor, te toca en contra, y bueno, que venga el penalti y si vengan cosas nos está costando un poquito, pero bueno, ya te digo que normalmente mi experiencia me dice que al final de temporada te quedas más o menos donde estás, pero bueno, nos está costando un poco tener algo de suerte sumado y una jornada menos, probablemente queríamos ganar porque, bueno, cuando antes consigamos el objetivo, mucho mejor, pero bueno, es otro empate y la presión la tienen que tener los de abajo, nosotros estamos bien calificados, lo que pasa es que llevamos bastantes partidos sin ganar y nos gustaría ganar.